Mi nombre es Gabriel Bernal Martés, director académico y profesor del Diplomado Six Sigma a nivel Black Belt. De profesión soy ingeniero civil mecánico con MBA en la Universidad Andrés Bello y la Universidad Europea de Madrid. El máster en dirección de operaciones, máster Black Belt en Six Sigma, con varios diplomados en el mundo de operaciones, el certificado también en Lean Kaizen, el certificado también lo que es en coaching profesional y también como auditor líder en lo que es los sistemas de gestión de calidad. Mi experiencia en el mundo de operaciones, de más de 20 años, liderando lo que es iniciativas, proyectos de mejora, de excelencia operacional, capacitando los diferentes cinturones, los diferentes belts que buscan lo que es el mundo de DMAI Six Sigma, realizando coaching de proyectos en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, tanto del mundo de manufactura como servicios. El Diplomado Six Sigma a nivel Black Belt busca generar las competencias para cualquier estudiante que esté interesado en lo que es la mejora continua, que busque lo que es el desarrollo de proyectos de mejora, tanto en empresas de manufactura como de servicios. Y para cualquier proceso donde estén interesados en intervenir con un método robusto, que estén apalancados con lo que es los cinco pasos de lo que es el DMAI y que a su vez tiene como resultante lo que es una reducción de costo para la organización. El objetivo que busca el Diplomado Six Sigma a nivel Black Belt es desarrollar diferentes procesos en cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, para generar las competencias en los estudiantes, los profesionales, que le permita obtener el beneficio sustentable a lo largo del tiempo con el resultado que a lo largo del tiempo esté apalancado con un método que permita desarrollar una iniciativa de manera transversal para cualquier proceso o operación en cualquier tipo de empresa. También busca desarrollar lo que es la habilidad con lo que son los entregables que tiene la metodología DMAIC que prácticamente pasa a ser un checklist de entregables y también con una mirada de Six Sigma pero con el más alto nivel que buscamos que es el cinturón negro como el Black Belt. También buscamos desarrollar el aprendizaje en los estudiantes con métodos, técnicas y herramientas de calidad Six Sigma para desarrollar proyectos de mejora en la organización. Entonces está apalancado los entregables con este método DMAIC y con esta mirada que es bastante robusta en cualquier proyecto de mejora. El perfil de egreso que buscamos en el diplomado Six Sigma a nivel Black Belt es profesionales que tengan los conocimientos teóricos y con esta estructura de lo que es el DMAIC y maneje herramientas estadísticas prácticas que le permiten influenciar en cualquier tipo de organización tanto empresas de manufactura como de servicio apalancando con lo que es entregable, realizando un diagnóstico que sea robusto y también con planes de acción que apalanquen un buen análisis de causa o raíz en el desarrollo de los proyectos mejores. Al final del programa también buscamos en el alumno que sea capaz de elaborar un plan de acción que sea robusto asociado al análisis de causa o raíz que va a ser, pero con una mirada también de proceso y una mirada también con los análisis estadísticos que busca realizar el mundo de DMAIC pero con el cinturón más alto que es el cinturón Black Belt. También busca desarrollar un modelo de mejora continua en cualquier organización para aumentar la rentabilidad, aumentar la competitividad de las organizaciones a través de lo que es la mejora de proceso. También buscamos en el perfil de egreso de los estudiantes del Diplomado Six Sigma a nivel Black Belt ejecutar una metodología aplicada para conseguir resultados concretos. El valor agregado respecto a otros programas que podemos encontrar en base a la competencia primero el Diplomado Six Sigma es del más alto nivel que es el cinturón negro, el nivel Black Belt y ofrecer una base técnica robusta con lo que es entregable y las herramientas que existen en la metodología DMAIC que permita a los estudiantes elaborar proyectos de mejora en cualquier tipo de organización, en cualquier proceso, en cualquier proceso, no solamente en operación, sino que en el mundo de cobranza, en el mundo de recursos humanos, en el mundo de supply chain, transversalmente en cualquier proceso, cualquier proceso, tanto en empresas de manufactura como servicios, banco, el AFP, de manera transversal a cualquier organización y proceso. de tal manera que le permita a los estudiantes desarrollar estrategias, estrategias primero para poder desarrollar un buen diagnóstico, y este buen diagnóstico esté apalentado con lo que es el análisis estadístico en los procesos, y luego este buen análisis de buen diagnóstico nos lleve a un buen análisis de causa país, y este buen análisis de causa país que está apalancado con los entregables del DMAIC y entregables con la mirada estadística, también genera un plan de acción robusto que logre reducir la variabilidad en los procesos, el logre reducir la variabilidad, que le dé una mirada distinta con lo que es entregable del DMAIC para estar conversando y comparando procesos con los diferentes niveles de calidad que busca 6Sigma, y como resultante de esto, el genero este ganar-ganar para la organización, el win-to-win, con lo que es la reducción de costos. La experiencia del cuerpo docente en el Diplomado 6Sigma a nivel BlackBell, primero, todos los profesores certificados como BlackBell, Master en BlackBell, con más de 20, 25 años desarrollando proyectos de mejora, entrenando, capacitando, realizando coaching de proyectos, tanto a nivel nacional, empresas nacionales, como también internacionales. Entonces, el cuerpo docente es robusto para poder apalancar y bajar lo que es el método, y también con muchos ejemplos reales para generar la competencia en los estudiantes. La fecha de inicio que tenemos programado es la primera semana de diciembre, para lo que es el Diplomado 6Sigma a nivel BlackBell. Por último, los dejo invitados a cualquier persona que esté interesada en lo que es la excelencia operacional, a cualquier persona que esté interesada en la mejora continua, en revisar la página de los posgrados de UNAP, revisar el Diplomado 6Sigma a nivel BlackBell, que identifique cuál es este método que es robusto para cualquier organización, para cualquier empresa, de lo que es el D-Mail, y también con esta mirada del cinturón más alto, que es el BlackBell. Pero también, que si tiene alguna consulta, alguna pregunta, nos haga llegar esa consulta al más breve plazo para poder responder. Y por último, los espero en la primera semana de comienzo del programa, que es la primera semana de diciembre, que estamos comenzando con el Diplomado 6Sigma a nivel BlackBell.